País de sur, la piculita, atención, se viene el centro, se viene el centro, pelota que va al corazón de la cabeza, ¡goooool! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol de River! Lo hizo Gabriel Mercado ganando en lo alto, en lo alto, casi tocando el cielo. Arriba Mercado, el gol de River para volver a hacer. El gol de River que busca una nueva Copa Internacional. Gol de River, Mercado después de una pegada magistral de Pistulici. Un centro extraordinario de la izquierda. Y en lo alto, más arriba que todo. Con los pies viene la tierra. Y con las manos casi tocando el cielo. Mercado puso la cabeza y la metió contra el arco que la hicieron al corta. El estadio, el estadio revienta en 50.000 pedazos. En lo que se olincha a Millonario, el gol de River. Lo hizo Gabriel Mercado, el de los goles difíciles. Gana River la final de la Copa Sudamericana por 1 a 0. Aquí en el estadio monumental Mercado. A las 11 minutos 20 del segundo tiempo. Y llegó el gol. Y llegó el gol. Paise y Culeche, atención que tiene otro corner. Atención que tiene otro tiro de esquina. River con más de un rato. Centro que va buscando la cabeza. Y a Pistulici, el gol. 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 Gol de River, Pecena, Pecena, dijo Otto Pecena, Pecena en lo alto, para meter el cabezazo, para que exploten las cabezas de River, para que revienten las gargantas millonarias, para que se abracen todas las gallinas en el país y en el mundo, en el River, gana River la final de la Copa Sudamericana, arriba Pecena, 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 Pecena es el mejor de todos, pegándole con la zurda, una pelota puesta como un guante, arriba Pecena, pichón de crack Pecena, en lo más alto de todos, Pecena, arriba, otra vez arriba, casi tocando el cielo, ahora Pecena, para que River, para que River vuelva a ser, para que River vuelva a tener una noche como esta, una de esas noches inolvidables, una de esas noches de abrazos, de sonrisas, de miradas cómplices, de volver a gritar, de amar los colores del rojo y blanco, del River campeón, arriba Pecena, en lo más alto, tocando el cielo, un cabezazo furibundo, un cabezazo que hace delirar al hincha millonario, River se está quedando con la Copa Sudamericana, lo hizo el pichón de crack, Germán Pecena, cabezazo y adentro, River 2, Atlético Nacional de Medellín, 0, Germán Pecena, 16 minutos del segundo tiempo, 47 del segundo tiempo, le queda uno más al partido, se viene Atlético, la pelota por derecha, revienta al estadio monumental, los flashes de las fotos, que se ven cada rinconcito de las tribunas del monumental, está de fiesta el barrio de Neuñez, en el banco de River se abrazan y bailan todos, 47 minutos, después de Boca, después de Boca, después de ganarle a Boca, River es campeón de la Copa Sudamericana, River es campeón, River es campeón, River es campeón, River es campeón, River es campeón de la Copa Sudamericana, pitó el árbitro, pitó el árbitro del partido, y River se abraza y River festeja, River vuelve, River vuelve a ser, River vuelve a ser, campeón, por primera vez se queda con la Copa Sudamericana, se abraza al equipo millonario, en el terreno de juego, en el banderín derecho del corner que da el Río de la Plata, allí donde tantas veces, se junta la banda para festejar, la banda roja es dueña, es dueña de la Copa Sudamericana, se dispone toda en la mitad de la cancha para entregar la Copa, esto es pura fiesta, esto será puro festejo aquí en el estadio, y va a ser larga la noche, va a ser larga la noche, créame, va a ser larga, porque River vuelve, River vuelve del precipicio River, River vuelve de lo impensado, River vuelve de lo inimaginable, River vuelve de lo inaudito, River, que es uno de los más grandes equipos que hay en el continente, que terminó en lo más bajo, llegó al lugar en donde jamás pensó que podía llegar, se levantó de las ruinas, todo roto, River volvió a primera, digo todo roto porque terminó casi sin converser, en esa B nacional más allá de que fue el puntero siempre, pero se pensaba que podía haber sacado más diferencia, todo roto, River volvió a la primera división del fútbol argentino, se acomodó, se afianzó, la peleó, trajo a uno de sus mayores ídolos como fue Ramón Díaz, logró el campeonato de este año, logró un campeonato trabajado el líder, en esta primera del 2014, primera parte, se fue Ramón Díaz, parecía que el mundo se le venía abajo otra vez, se fue, se iba el tipo que a River lo llevaba siempre, al pedestal, se iba el dueño de las últimas copas de River, y se fue nomás, había llegado una nueva comisión electiva, que fue y eligió a uno de los que siempre estuvo allí, yo digo siempre muy cerquita, de ese lugar indiscutido que es la idolatría, Gallardo como jugador, fue de los más queridos que hubo en River, pero no llegaba a ese pedestal indiscutible que tienen los equipos, Gallardo es un hijo indiscutido de la casa, pero no llegaba a ese lugar de ídolo absolutamente indiscutido, ya está, ya está, es una cronación impresionante, es una llegada al fútbol argentino para que en la primera parte haya sido un River de aquellos, para volver a ser, en aquellos primeros partidos de River en el campeonato, y después en la sudamericana, trabajando, peleando, luchando, a veces, cuando se podía jugando, pero dándole un equilibrio al equipo, dándole una fortaleza, dándole una personalidad como la tenía a él dentro de la cancha, más allá de las condiciones notables y extraordinarias, Gallardo hoy se mete en el corazón del hincha de River para siempre, por los siglos de los siglos, se mete para toda la historia, Gallardo, dentro del corazón de los hinchas de River, festeja a River, abajo se abraza a River, el dueño de la Copa Sudamericana, el conjunto millonario, las once y cuarto de la noche en todo el país, el monumental luce, como en las mejores noches, los habitantes del avión que va pasando por encima, no le deben poder creer, un estadio repleto y las luces que iluminan el cielo, y el rojo y blanco que se abraza aquí, y en cada rinconcito del mundo donde hay un hincha de River, River ha ganado la Copa Sudamericana frente a un muy buen equipo, como es el conjunto colombiano, el Atlético Nacional de Medellín, sin poder llegar a ese objetivo, esta noche desde el juego más allá, de chances que muchas veces no serán, tener situaciones cara a cara, mano a mano como las tuvo Téu Gutiérrez en el primer tiempo, así River lo pudo, que es la manera que uno cree que era más fácil, de llegar a una victoria, elaboración y llegar, claro, frente al arquero para definir, la tuvo River en el primer tiempo con Téu Gutiérrez y no pudo, llegó del pie de Peiculici, de pelota parada, de pelota quieta, como a muchos hinchas de River, a lo largo de la historia no les ha gustado, no les causa gracia, y a esta altura de la noche no les importa absolutamente nada, porque Peiculici es dueño de una pegada magistral, y porque tiene un mercado que es, un lateral derecho que es, un jugador con un perfil bajísimo que es fundamental para un equipo en concepción de equipo, y tiene un Pecela, que va a terminar siendo un jugador enorme, ya lo es, pero va a terminar siendo uno de esos defensores que marcarán algo en el fútbol argentino, River festeja en el campo de juego, no se mueve nadie de aquí, River es campeón de la Copa Sudamericana, ha obtenido un nuevo logro internacional, el conjunto millonario, River volvió a ser, River volvió a ser River,